Música ¿Sabías que? Desde el piso del escenario de la gran sala hasta aquí arriba en el peiné hay aproximadamente 24 metros de altura, lo cual equivaldría a un edificio de 10 niveles. Música Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy desde la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, mire que privilegio estar hoy aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque arrancó ya el festival de junio, es el decimoprimer festival de junio en Guatemala 2015 y trae un despliegue maravilloso de artistas, de espectáculos, de puestas en escena, de exposiciones, de arte, arte y cultura, no lo podemos decir de otra manera. Y queríamos nosotros sumarnos porque qué bonito que todos conozcamos qué es lo que podemos hacer, día tras día hay algo diferente de lo cual podemos enriquecernos. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quien ahora me acompaña, él es Miguel Hernández de la compañía Gato Vuelte Gato. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien. Qué gusto tenerte por aquí, ya listísimo. Sí, ya listo. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta que traen ustedes ahora para el festival de junio? Bueno, la propuesta es un espectáculo de circo, el cual está mezclado con teatro y con danza, entonces estamos creando una pieza que está dirigida a todo público, se llama Ir Volviendo. Es una metáfora de irte de viaje, lo que pasa cuando te vas de viaje, o cuando estás yendo a un lugar ya no sabes si estás yendo, si estás volviendo, o cuando regresas a tu país ya no sabes si estás yendo, si estás volviendo, como ese impase entre ir y volver. Ese juego de palabras también y de conceptos, ¿no? Bueno, ¿y qué encierra? Cuéntanos un poquito de qué encierra este espectáculo. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la obra tiene música original, usamos la pista que nos acompaña el músico, utiliza voces, guitarras, batería, básicamente, nosotros, Iliana y yo somos una pareja y en nuestro espectáculo hacemos malabares, hacemos acrobacia aérea, hacemos danza y todo está coreografiado con la música, con el silencio. Y con el tema de ir y volver, que ese es nuestro tema recurrente y la metáfora que utilizamos en la obra. ¡Qué bonito! ¿Cómo surgió la idea de Ir Volviendo? Lo que pasa es que nosotros estuvimos viviendo en México tres años y luego estuvimos viajando un poco en Europa también, tratando de formarnos, de ver espectáculos. Entonces, cuando regresamos a Guatemala estaba ese tema, no sabías si estabas yendo, si estabas volviendo y ahora que ya estamos haciendo residencia en Guatemala, pues de ahí surgió el tema, ¿verdad? De cómo ese sentimiento de viajar y cómo al final, digamos, el artista siempre está en un constante viaje. Claro, claro, no solamente físicamente, sino internamente también, descubriendo y creando nuevas cosas como lo que ustedes nos vienen a presentar ahora. ¡Qué bueno! Ir volviendo, ¿cuándo se presenta y en qué espacio del Centro Cultural se presenta? Se presenta el domingo 14 a las 11 de la mañana en la sala del Teatro de Cámara. Ok, perfecto. Domingo 14 a las 11 de la mañana. Sí. Perfecto, para que lo apunte de una vez, para que aparte sus días de junio y destine varios de ellos, ojalá pudiéramos todos, pero tenemos que hacer otras cosas. Pero igualmente podemos ir eligiendo y sí, destinar una buena parte de nuestros días de junio para disfrutar de todas las propuestas artísticas que están en el Festival de Junio. Este programa específicamente lo hemos dedicado a los primeros 15 días de junio. A partir del día 15 ya le vamos a presentar otro programa, para que esté atento, del resto de propuestas que vienen para el final del mes, la segunda quincena del mes de junio, donde se celebra, donde compartimos, donde disfrutamos del maravilloso Festival de Junio del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias, Miguel. Muchos éxitos. A ti, gracias. Un placer. Vamos con una capsulita de otra de estas cosas lindas que van a pasar en el Festival de Junio. Y es un espectáculo sin igual que viene desde Japón. Es una danza especial que se llama Iwami Kagura. Nos encontramos esta noche con Kusun Noki, consejero de la Embajada de Japón, quien nos presentará lo que ellos tienen para este Festival de Junio. Esto es una danza tradicional que se llama Iwami Kagura. Iwami Kagura es una danza y música tradicional históricamente presentada ante Dios para dar gracias a buena cosecha. Iwami es el nombre de una región donde se presenta esta danza que se sitúa al oeste de Japón. Vendrán 14 personas entre bailarines, músicos y técnicos. Martes 2 a las 19 en la Gran Sala del Teatro Nacional. Nos encontramos ahora con Kyoko de la Embajada de Japón, quien nos va a platicar acerca de estas dos películas que van a estar en este Festival de Junio. Kyoko, quiero que nos cuentes, ¿qué películas se van a presentar y qué es lo que el público puede esperar cuando venga a verlas? Sí, en esta ocasión, en el Festival de Junio, la Embajada de Japón va a presentar dos películas. La primera se llama Robo-G. Robo-G es una película de comedia. Un equipo de mecánicos robóticos van a crear un robot y también ahí va a haber varias situaciones disfrutosas. Así que es bastante cómico para que todo el público, desde niño hasta los jóvenes, puedan disfrutar. La segunda película es una película en anime, en caricatura. Se llama Brave Story, sobre un niño que hace su esfuerzo para lograr y sobresalir de dificultades. Es bastante bonito, ya que es anime, que es bastante característico de nuestra cultura de Japón. Los invitamos amigos y amigas de Un Show con Tuti a que vengan y disfruten todas las propuestas que este Festival de Junio tiene para ofrecerles. Seguimos con más de Un Show con Tuti. Y seguimos con más de las propuestas que hay para esta primera quincena de junio, gracias al Festival de Junio que se realiza en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturios. Ya es el año número 11, el primer año que se celebra, que se difunde, que se realiza este festival en Guatemala. Y cada vez hay más gente que está esperando este momento. Y por supuesto, muchos más artistas. Eso es bonito también, porque es un lugar donde confluyen muchos artistas, cada quien con su forma de expresar tantos sentimientos, tantas ideas, tantas propuestas. Y el teatro, por supuesto, no se puede esperar. Ya hemos visto que hay propuestas de teatro por aquí, por allá, de música, por aquí, por allá, de pintura, por aquí, por allá, de escultura, un poco de todo. Y me da mucho gusto recibir a un buen amigo también, colega, actor, director, William García Silva. ¿Cómo estás, William? Bien, bien, gracias. Contento de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tu propuesta, La Mujer Negro, es una obra que es de mucho suspenso, de terror, me decías tú. Así es, es terror suspenso. Es una obra inglesa, está basada en una novela de terror de Susan Hill y trata del personaje después de que transcurrió los eventos de la novela. Este personaje, por cumplir con su trabajo un abogado, tuvo que internarse en una casa, la cual estaba habitada por un fantasma. Entonces, trata de años después que él, por superar los traumas que tuvo, le dijeron por ahí que como catarsis, que contara su historia ante un público. Entonces, él contrata a un actor y director de teatro para que lo entrene a hablar en público y le empieza a decir que no sirve y que no sé qué. Entonces, le dice, mire, ¿sabe qué? Entonces, mejor usted interprete mi papel. Y le dice, está bueno, yo interpreto su papel, pero usted interpreta al resto de personajes que intervienen en su historia. Y empiezan a ensayar. Entonces, nos trasladan con los efectos y con la imaginación del público. Nos cuentan toda la historia y nos transportan al principio del siglo XIX. Qué bonito. Contanos un poquito de la conformación del elenco, de la propuesta que viene nuevamente a Guatemala con ustedes, este elenco, etcétera. Contanos un poquito. Claro que sí. La obra está dirigida por Roberto Arana. Actúa José Mario Macela. También tenemos la participación de Marta Jonker y Carla Villamar. Y uno que otro fantasma, Rey. Está muy bien. ¿Por qué esto siempre ha capturado la atención? Esta obra es muy conocida. Bueno, es muy conocida y poco conocida. Tengo que decir las dos. Pero siempre que alguien la ve, siempre queda como la espinita, la inquietud. Es que es por eso mismo que la obra como espectador nos hace partícipes porque juega mucho nuestra imaginación. Exacto. Y nuestra imaginación puede volverse nuestro peor enemigo. Conforme más la gente se permita imaginar y ser protagonista de la historia, más se puede asustar. ¿Cuántos festivales de junio ya llevas tú, William? Y esta es primera vez. ¿Sí? Es primera vez que participo en el festival de junio. ¿Contento? Sí, muy feliz. Qué emoción, de verdad. Y qué te parece todo este despliegue de artistas que durante todo un mes, sin parar en las diferentes áreas, como que reviviera en junio más que nunca el Centro Cultural, ¿cierto? Sí, es impresionante. Realmente es una fiesta artística y es una gran alegría estar acá. Qué genial. Y muchas gracias por la propuesta que nos vienes a compartir para que todo el mundo esté pendiente también. ¿Qué día es que se presentan, William? El 5 de junio a las 8 de la noche en el Teatro de Cámara. Es de los primeritos, entonces. Así es. 5 de junio a las 8 de la noche. Viernes 5 de junio a las 8 de la noche, Teatro de Cámara. Perfecto. Ahí estaremos muy pendientes y disfrutando entonces de la Mujer de Negro. Muchas gracias, William. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos, se nos acabó el programa y mire que hay muchas cosas más que vale la pena que usted se entere. Seguramente a través de la página de internet, a través de los contactos que le hemos puesto a lo largo del programa, usted puede averiguar qué otras propuestas, qué otros espectáculos, qué otros artistas estarán presentando. Y le pido de una vez que esté muy pendiente porque dentro de 15 días aproximadamente tendremos otro programa desde aquí, desde este Centro Cultural Maravilloso, hoy desde la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, transmitiendo para ustedes, sintiéndonos un poquito parte de este festival de junio, para dejarnos a todos con la espinita de venir a apoyar a nuestros artistas y venir a disfrutar de todas las expresiones que existen alrededor del arte en nuestro país. Hasta la próxima amigos, que estén muy bien. Guatevisión presentó Guatevisión 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 Guatevisión